¿Cuántos son los choferes afectados? Faltan y todos los que ahorita no dejen trabajar todavía ahorita Se supone que ahorita ustedes deberían estar trabajando Así es, nos presentamos en la mañana a laborar y no nos dejaron trabajar Tenemos 54 días laborados sin dejar de trabajar Tenemos una continuidad laboral, nosotros no queremos firmar un contrato de 28 días, queremos firmar la base Nosotros desde que nos liquidó CTC el 4 de septiembre hemos seguido trabajando Por lo tanto nosotros tenemos una planta y ellos quieren que les firmemos otro contrato con hojas en blanco ¿Y ahorita los camiones están parados entonces? No, los demás que quisieron firmar ellos están trabajando Nosotros no estamos dispuestos a firmarles No nos dejaron trabajar, así de sencillo Pero no nos quieren liquidar, no nos quieren nada, ni nos dejan trabajar, ni nos liquidan Nada